hola 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 mi corazón ¿cómo estás? bienvenido a otro video de ASMR como siempre acá en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy bien yo pago solo suscríbete y activa la campanita ahora sí comencemos con este video que hará explotar tu cerebro de tanta relajación con uno de mis triggers favoritos en absoluto que 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 Squat 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Haciendo. Los movimientos. Y ya está. Ocasionando. Los sonidos. Que me gusta. Como ya saben. El ASMR. Es algo asi de eso. Yo creo que. Tal vez a ustedes no les guste. O sea. Pues hágamelo saber. Acaba en los comentarios. son varios tengo que buscar una forma de lograr poner espuma en el microfono, sin que se dañe sin el plastico, puede ser una idea muy relajante, pero no se como se puede hacer ok bueno mi corazón precioso espero que te haya gustado mucho el video de hoy a mi me ha encantado también el jugar con la espuma tiene un efecto muy relajante todo lo que es tipo slime, espuma agua jugar con estas cosas causa mucha relajación y tal vez unido al sonido pues yo he quedado super relajada y con un sueño tremendo espero que ustedes también oh disculpas estuvo fuerte bueno te envió un beso de grande en grande y nos vemos en el próximo video de ASMR que será mañana como ya saben subo videos todos los días al menos al menos que el mundo se acabe y bueno si se acaba no mas ASMR de Sasha ni de nadie mas bueno un besito enorme nos vemos en la próxima cita acá cha cha no 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 no